Bueno, ayer recibió visitas el jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Jarfush, a quien le mando un abrazo y espero que se recupere pronto, secretario. Ya lo visitó la jefa de gobierno, ¿se acuerdan que aquí pusimos la fotografía? Claudia Sheinbaum ya lo visitó. Y ahora tocó el turno, ni más ni menos, a Santiago Neto. Oiga, ya déjenlo descansar, no manches, ¿no? O sea, ahorita es para recuperarte, ser tanto la flojera, ¿no? Pero no, la verdad es que se han dedicado a mandar mensajes muy concretos de voy bien, me voy recuperando, estoy de vuelta y me están viniendo a visitar quienes me tienen que venir a visitar. Mi jefa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, me encanta porque entran a visitar. ¿Qué pasó, secretario? Pásale, ¿sí sabes lo que es reposo? Ah, pues estoy en reposo, amigo. Pero no importa, a ver, siéntate, ¿no? Acá, bienvenido, bienvenido a mi habitación. Pero bueno, lo visitó ayer Santiago Nieto. ¿Quién es Santiago Nieto? Todos sabemos quién es Santiago Nieto. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se dio a conocer ayer, fíjense nada más, esta fotografía, por favor, cabina, que obole, donde se puede observar una cosa que ayer llamó poderosamente la atención en los medios de comunicación. Ayer llamó poderosamente la atención. Vean bien la imagen, vean bien la imagen. Ya vieron lo que yo, ya vieron lo que yo. Exactamente. Efectivamente. Causó revuelo que en la foto apareciera, por favor, cabina, ese acercamiento, que no tuviera abrochadas las agujetas bien Santiago Nieto, con las agujetas. Mucho cuidado, no se puede andar así, ¿no? No, no, no se crean. Me encanta porque hasta le ponen el círculo rojo. Se puede caer. No. Aléjense otra vez, por favor, cabina. Esta foto está llena de símbolos. Si me ponen la original, por favor, mi querida Carlita. No, esa es la de las agujetas, ya pasamos ese chiste, que estuvo pésimo el chiste. Pero ustedes encontraran... Otra vez me quieren poner las agujetas. Allá está, miren, en el fondo, ¿no? Una botella de agua. Una botella de agua. Vean nada más el chaleco antibalas y el arma en la habitación donde se recupera el secretario Omar García Harfuch. Eso es lo que llamó ayer mucho la atención. Es Omar García Harfuch recuperándose, está el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y en el rincón aparece este chaleco antibalas con un arma larga, ¿no? Básicamente, qué bueno, me da gusto. Ayer que estaba viendo la imagen, Dani, Manolo, dije, qué bueno que ya están dejando pasar armas al Issste para que de alguna... ¿No es el Issste? No, no se atienden ahí los servidores, todos los servidores públicos. ¿No es el Issste donde están atendiendo? ¿No lo llevaron a alguna clínica del Issste? ¿No? Ah, pensé. Dije, no, pues se parece, la habitación se parece con las habitaciones del Issste. Y como es funcionario público, digo, pues los trabajadores del Estado se atienden al Issste. Pero bueno, con razón dije, eso de la habitación, esa habitación está re chiquita, ¿no? No son como las del Issste, que sí son amplias. Pero miren nomás, estaba viendo la imagen, dije, mira, qué mal servicio están dando en el Issste ahorita, pero no, afortunadamente no era una habitación del Issste, ¿no? Decían, mira, este hospital viejo, seguro a los familiares les están cobrando hasta las gazas. Pero no, 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 es otro hospital. Pero bueno, decía yo, es simbólico, ahí está, ese chaleco y esa arma manda un mensaje a sus atacantes. Es un mensaje contundente. Básicamente, esto sigue, ¿no? O sea, tú en una foto que te tomas con Santiago Nieto, que es una de las figuras más importantes de la Cuarta Transformación, tú siendo secretario, superviviente a un ataque, ¿no? Te tomas una foto con este chaleco y esta arma al fondo y dices, esto sigue, sé cómo defenderme, aquí los espero, ¿no? Y no voy a parar, no me voy a detener, soy policía. Además, ese es el mensaje que está mandando, soy policía, ¿no? Digo, ahora que con el brazo enyesado igual iba a estar difícil utilizarlo, pero igual el secretario es un superviviente y el mensaje es claro para sus atacantes. El secretario se ve bien, esboza una sonrisa, lo acompaña el hombre, ese es otro de los símbolos, que bloquea cuentas en México y que también se la ha cantado a los cárteles, que también se la ha cantado a los poderosos, a todos aquellos que quieren pasarse de listo con la lana que no pueden justificar, que no pueden dar detalles de su origen. Ese es el otro hombre que aparece en la foto, ese es el otro símbolo, el que sube además la foto a sus redes sociales. Esto va. Nosotros seguimos, decía el presidente, decía el presidente en estos mensajes, que a veces con tantos mensajes que manda se pierden frases que son importantes. Un presidente que le pide a su nación pórtense bien, pues sí, a ver, uno se puede portar bien, pero los que se portan mal, ¿cómo les va con los jueces? Los dejan en libertad. ¿No? Y dice el presidente, claro que tenemos miedo, como todos seres humanos tenemos miedo, decía el presidente en un video, el presidente de México, pero no somos cobardes. Es otro de los simbolismos que aparecen en esta foto, más bien otro de los símbolos de esta foto. Así que ojalá que se recupere. Yo no recuerdo, un secretario además, seguramente usted lo ha estado viendo en redes sociales, señora, señor, que se granjee tan buenos deseos. Después del ataque, básicamente hubo buenos deseos contra el secretario. Que se recupere, un abrazo. Yo no recuerdo un secretario tan querido, estimado, respetado en varios círculos de México. Así que esta foto es sin duda el mensaje de lo que viene, de lo que sigue. De la estrategia, muchos, ayer escuchamos a varios especialistas, una estrategia que básicamente ha fallado. Pero parece ser que aquí estamos reforzando la estrategia que tiene que darle a la lana de los cárteres. Y ahí está el hombre que bloquea esas lanas. Y ahí está el hombre que sobrevivió con mano firme, con una policía que busca profesionalizar en la Ciudad de México contra los cárceles. Y otro símbolo. Esta es una foto tomada en un país que quiere paz. Pero esta foto, con ese chaleco y esa arma, lo que nos dice es que seguimos en guerra. Que estamos en guerra. Desde hace muchos años, una guerra a lo mejor de baja intensidad en algunas zonas y de alta intensidad en otras zonas. Estamos en guerra. Y no se ha acabado. Y no se ha acabado.